Eso es lo vergonzoso, casi tan vergonzoso como el supuesto guión filtrado de las nuevas chicas superpoderosas en live action. Un reboot en el que las chicas superpoderosas ya tienen 20 años, su relación con el profesor se ha deteriorado y las chicas sienten que desperdiciaron su infancia luchando contra el mal y que su creador, el profesor, ha intentado sacar provecho de ellas. Yo todavía no sé si este guión es real, pero está rodando por todo el internet y lo que se puede leer en una escena es que Bon Bon interrumpe a Bellota en medio de un maratón de relaciones íntimas y le dice que va a subir sus fotos sin indumentaria en internet. Escena que termina con la frase, la vida es una gran erección de ocio. Dígame una cosa, ¿quién escribió este supuesto guión? De verdad que parece que lo escribió Bad Bunny. Guacarimasta, Guacarimasta.